Amigas, amigos, de comunicación, de tocar, agradecerles por su presencia en esta conferencia de prensa que marca el inicio de nuestra campaña presidencial. Le deseamos hoy nuestra campaña en el municipio donde nací, Patuspana, Tabasco. Convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, de buena voluntad para lograr el renacimiento de México. Esta campaña será definitiva para el futuro del pueblo y de la nación. En julio se decidirá si continúa más de lo mismo. Es decir, si continúa el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que está destruyendo a México o si entre todos logramos hacer valer un cambio verdadero que significa honestidad, justicia, seguridad y tranquilidad para todos los mexicanos. Estoy optimista, creo que el pueblo sabrá estar a la altura de las circunstancias y demostrará que es dueño y constructor de su propio destino. Se hará realidad nuestra estrategia que se resume en una frase. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Llamo, convoco a todas las mujeres y hombres del movimiento Regeneración Nacional Morena para que hagamos entre todos y desde abajo esta campaña para construir una nueva república una república justa, humana, digna, libre, democrática y amorosa. En lo que a mí corresponde, ofrezco a todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a los libres pensadores, a todos los mexicanos, ofrezco con humildad y de manera sincera mi honestidad, mi honestidad, mi experiencia y mi corazón para salvar a México. Volveremos a ganar. Muchas gracias. Segunda, ¿qué factores deben ser determinantes para evitar que suceda en los meses de seis años? Doctora, y en segunda, ¿hay un gasto de prensa? Tenemos ahora, a diferencia de 2006, más organización. Se construyó entre todos, desde abajo, el movimiento Regeneración Nacional. Tenemos comités en casi todos los municipios del país. Tenemos 53 mil comités seccionales. 3.600.000 protagonistas del cambio verdadero. 2.500.000 representantes de nuestro movimiento. Vamos, como lo he expresado, hacer una campaña entre todos. Así vamos a enfrentar al dinero, a los aparatos gubernamentales y algunos medios de comunicación. están empeñados, empeñados en imponer al próximo presidente de México. Tengo confianza en el pueblo de México. Creo en la gente y sé que vamos a volver a ganar. Señor, buenos días. Hace unos días, Enrique Peña Nieto mencionó la necesidad de juntar a 20 mil millones de personas. Un planteamiento similar al que usted había hecho en días anteriores, meses anteriores. ¿Cree usted que ellos tienen claramente la idea de que en esta contienda son tres dos candidatos y no dos los que quieran aparecer en la comienda? Somos cuatro candidatos. Tres hombres y una mujer. Pero con todo respeto, sin ofender a nadie. Son nada más dos proyectos. Tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. Hay una esencia. Y nosotros, con mucho orgullo, representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Así vamos a esta campaña. Señor, ¿no afectan las encuestas que lo colocan la mayoría en tercer lugar en este arranque de campaña? Es parte de la propaganda de los medios de comunicación. Pues el que peña el tiempo encarna la corrupción. Eso es más que manifiesto. Eso es lo que puedo decir. ¿Y cómo enfrentar al aparato que tiene? Para precisar, solo dar un dato. Fue el secretario de Administración de Arturo Montiel. Para refrescar la memoria. Bueno. ¿Qué onda? Ya no digo más. Oye, justo está ahorita la conferencia. Porque vamos a seguir hablando. No, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo llamo? Porque no me quedo aquí en la línea. ¿Cómo lo llamo con esta? Yo, en mi vida, siempre he perdonado. Ah, pues, solo... No soy un hombre de rigores de hoy. Entonces, déjame anotar el número de la calle. No olvido. Pero sí perdón. De los respetos. Gracias. De los respetos. Muchísimas gracias. ¿Tiene usted confianza en las instituciones, señor, en esta nueva elección? ¿Tiene usted confianza en el IFE, como para que no se repita los días de seis años? ¿Tiene usted confianza en el pueblo de México? Muchas gracias.